¡Hola! ¡Saludos para todos! Estamos aquí junto con el Dr. García para un verdadero partidazo. Desafortunadamente, el clima no ha sido muy amigable con nosotros y está siendo una jornada empapada hasta ahora. Da gusto ver que la afición de ambos equipos no se asusta con el agua y se vive un ambiente extraordinario como siempre en un encuentro de este calibre. Solamente esperamos que las acciones puedan desarrollarse con normalidad durante todo el partido. Y todo es de color amarillo. ¡Qué gran espectáculo tenemos aquí en el famoso Estadio Azteca! ¡Cualquiera que no tenga puesta una de esas famosas camisetas del Club América se sentirá casi desnudo aquí! ¡Gracias! 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 Martín. Y la juega a la derecha. ¡Grandiosa, Pérez Martín! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Valdés. ¡Y allá va! ¡El portero en el fondo! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Ah, no, buen! ¡Quiñones! ¡Sin problema toantajado del portero! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atajada! Y ahí va una pelota larga. ¡Quiñones! Rodríguez. Gómez. Rodríguez. ¡Y la ganan de vuelta! ¡Valdés! ¡Rodríguez! ¡Club América! Busca rápidamente tomar la iniciativa y así lo ha hecho. Están llevando el juego a pesar de la oposición. Una forma impresionante de empezar el partido. Veremos cuánto tiempo pueden mantenerlo. ¡La agarró sabroso! ¡Otro impacto! ¡Cualquier cosa que se diga, se quedaría corta ante semejante paradón! ¡No le pegó como quería! ¡Linda pelota que bien lo vio! ¡No le pegó como quería! ¡No le pegó como quería! Un sign. ¡La despeja! Arce. Edgar Méndez. Está bien situado para escaparse. ¡Recibe el pase en zona de peligro! ¡Valdés! Pase cruzado de Valdés. Intenta despejar. Busca su delantero. La juega hacia el extremo. ¡Ah! ¡Qué excelente toque! Jonathan Dos Santos. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. Garnica. La contó la Jonathan Dos Santos. Martín. Parece una jugada de peligro. Rodríguez. ¡Rodríguez! Álvaro Fidalgo. ¡Llegó el impacto! ¡Qué buena atajada del guardameta! Increíble cómo llegó a sacarla. ¡Eso era un gol inminente! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Un despeje decente. Totalmente necesario. Oportunidad de contraataque. ¡Qué rápido cambian las cosas! Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. La mueve a su derecha. Pase cruzado de Álvarez. ¡Los Santos! Despeja sin demora. ¡Falta una decisión fácil y justa al final! Peña. Un pase sin Toni Zon. Muy malo. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Se lanza con una aventurada carrera. Rodríguez. Dos Santos. La controla Álvaro Fidalgo. ¡Qué bien se barrió! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Gómez. Quiere quitárselo y lo consigue. Rodríguez. Martín. Quiñones. Valdés. Y va para adelante. Muy buena posición. Martín. Paco del impacto. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Efectivamente, como dice la vieja creencia, no hay partidos fáciles. Ninguno de los dos avanza más allá de donde estaban hace 45 minutos, pero esto está lejos de ser aburrido. Lento, gran juego hasta ahora. Este equipo ha jugado muy bien, cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y, por supuesto, la segunda mitad. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Gracias. 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 Aquí están los jugadores. Aquí están los jugadores. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Club América deberá sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjundia y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Martín Valdés. La controla Álvaro Fidalgo. ¡Atención que Martín! Estupenda salvada de Usain. Gran salvada del guardameta. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Segundo saque de esquina del día. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Y no quiere comprometerse con el balón. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Esto es lo que suele pasar. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Rodríguez. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! Martínez. Volvió a respirar. ¡Busca a su delantero! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Cayorazo de Rodríguez! Arce. La saca de ahí. ¡Pelota a la derecha! Álvarez. No deja de generar peligro. La pelota salió y es aquilateral. ¡Valdés! ¡Esta puede ser! Espectacular parada del guardameta. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Garnica. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Martín. La cantidad de espectadores de este partido... ¡Atención que está en zona peligrosa! ...cuatro trescientos catorce. Juega la pelota y la pica. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. Pase al hueco. Busca aprovechar el espacio. ¡Mete el disparo! Ese fue un buen esfuerzo por abajo. Si no se desviaba, el portero iba a estar en graves problemas. Ha tenido mucha fortuna. Se va a realizar un cambio. Necaxa realiza su primer cambio. Dudo que sea algo táctico o que tenga que ver con alguna lesión. Solo se trata de desear marcar un gol, y mucho por lo que parece. No, no va a llegar esa bola. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Chora con los tantos! Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Valdés. Este hombre la detuvo con potencia. Se mete y defiende como si su vida dependiera de ello. Tercer tiro de esquina. El equipo rival sigue sin poder cobrar un... ¡Rodríguez! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Cambio en el América. Número 10. Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Número 23. Entran. Número 20. Número 30. Número 17. Se anticipa la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Pase cruzado de Sánchez. ¡Dispara el arco! Por un momento todos aguantaron la respiración. Cambio. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. ¡Aquí hay mucho peligro! Martínez. Quiere superar a la defensa. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. La juega rápido. Mete el centro. Atención. Y va para adelante. Zendejas. Busca su delantero. A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos queden el triunfo. La juega hacia la derecha. Ahora. Un pase bastante impreciso. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota. Ser paciente. Y por supuesto, aprovechar las oportunidades. Y va para adelante. La tocó por encima. No, no va a llegar esa bola. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Pase filtrado. Un pase bien clavado. Le pega desde ahí. Ahí tiene el rebote. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo, doctor! ¡Como los dioses! ¡No lo puedo creer! Se guardó lo mejor para el final. Hizo un tremendo gol. El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Este error lo va a pagar muy caro. Le van a bajar el varo. Le van a bajar el sueldo. El balón fue directo a la red. ¡Golazo! 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 Lecaxa agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Este será el gol que define las cosas. Ahora Álvaro Fidalgo. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Un buen pase y esta podría ser la buena. Su pecado es la falta de creatividad, doctor. Es un juego que no tiene pies ni cabeza. ¡Qué buen balón! ¡Le pega portería! Se mete al fuego y la intercepta. Se mete y la intercepta. Aquí la cuestión es si encontrará quien dársela. Oliveros. Se escapa. Consigue el pase. Tira el centro. ¡De cabeza! Y despeja del peligro inminente. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Los jugadores no estarán satisfechos porque saben lo importante que es cada punto en una temporada tan larga como esta. Espero que aprendan la lección y no cometan más errores. No tengo duda que su intención era vivir y matar en frente de sus seguidores. Pero la realidad es que le salió todo muy mal. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Aprecio sus palabras, señor Martinoli. Casi... . Gracias por ver el video.